Y la verdad que en un día especial como hoy, 22 de noviembre, que tradicionalmente se celebra el Día de la Música, poder mirar a la cara a nuestros músicos de Madrid y decirles gracias, nos importan, los valoramos, creo que es el reconocimiento más grande que un artista puede tener. Y aparte, bueno, desde el inicio de la gestión se ha realizado este reconocimiento a la gente de la danza y de otros lenguajes artísticos, y a pocos días de terminar esta gestión queríamos poder hacer esto por los músicos, los técnicos también, no solamente aquellos que están arriba haciendo la música, sino que están manejando los botones o los que graban, que son tan importantes para todo lo que es la producción musical. Bueno, le hicimos la misma pregunta prácticamente a todos los músicos que entrevistamos hoy. ¿Por qué la música en tu vida? ¿Qué es lo que implica? ¿Qué es lo que significa? Yo empecé con la música desde que tengo uso de razón, desde muy chiquito, primero con la guitarra. En Madrid había en la década del 80 una escuela municipal de música muy importante, muy activa, con muy buenos profesores, tuve esa suerte en ese momento y ya no paré más. O sea, ya en la secundaria sabía que quería dedicar mi vida a la música. Bueno, ese famoso lema, no puedo, tengo ensayo, para mí fue toda la vida. Ya desde finales de la primaria empecé a cantar en coros, muy chico me dediqué al tema de los coros, que es también muy tradicional. Así que para mí y para mi familia la música es como un eje central. No concebimos la vida sin música todo el tiempo, sin música para los momentos alegres, para los momentos tristes, para los momentos reflexivos, para el viaje. Estamos, en mi caso estoy todo el tiempo pensando en función de la música. Entrás a mi casa hay CDs, hay partituras, hay atriles, hay piano, hay guitarra, hay violín. También la música ha sido mi vida, de alguna manera, por algún designio, quien sabe dónde, ha sido lo que ha marcado cada paso que he dado en esta vida. Y si bien ahora estoy en una gestión, digamos, justamente política, de gestionar para todos los lenguajes artísticos, que hemos tratado de ser lo más ecuánimes posibles y democráticos en el uso de los recursos culturales que tiene nuestra ciudad, la música sin duda es algo que sigue marcando mi vida cada día.